Luz Amanda Sánchez del barrio Germán Pomares y Rosa María Alemán Hernández del barrio Héroes y Mártires Tercera Etapa son parte del proyecto social de vivienda solidaria que viene entregando el buen gobierno sandinista y la hermana república de China Taiwán en el municipio de Masaya. Pues me siento muy alegre, muy feliz por esta gran bendición, digamos que Dios me la dio y nuestro señor presidente que es el único que puede hacer todas estas cosas con todo lo que ha hecho en todas las personas como yo de pobre. Gracias le doy a él y a doña Rosario que son los que han brindado todo esto por mí, esta es mi casita que ya estaba cayéndose. Agradecida primeramente con Dios y con el presidente, la presidenta Rosario Murillo por lo que ha hecho grandes cosas en cambiar hogares como familia como yo. El buen gobierno local de la ciudad de Las Flores ha entregado el 50% de las viviendas solidarias en zonas urbanas y rurales. Parte de verdad de la restitución de derechos entregando una vivienda solidaria para que esté en mejores condiciones en su familia y pues se encuentra muy contenta porque prácticamente estaba viviendo con unas condiciones difíciles durante la época de invierno que es parte de verdad de ir identificando a nuestros protagonistas para ir terminando su susceptibilidad y la vulnerabilidad que ellos tienen. Les informó desde el departamento de Masaya con cámara de Alen Girón, su única Carla Sáenz Padilla. Multinoticias. 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 Multinoticias.